¡Qué asco, qué asco, brother! ¡Alucina, huevón! ¡Puta, qué asco! Ya, gente, vamos a llamar a Nichi. A ver, vamos a ver si Nichi sí me suma. Dile, dile que le yapeamos, que yo, que le paso por Scorcha. Uy, imposible, no la puedo llamar. Uy. Ya, la voy a llamar a Nichi. Vamos a ver si me suma. A ver, Nichi. La vamos a llamar. Siempre mantén la distancia. ¿Algubai? Nichi sí suelta, Nichi sí suelta de una. Vamos a ver, gente. Pero compartan el stream y dejen su like, gente. Ormeño no es si Ormeño es más codo. Si yo soy codo, Ormeño ya es coda, rodilla, pierna, todo, mano. ¡Aló, Nichi! ¿Qué fue? Amiga, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Durmiendo. ¿Cómo vas a estar durmiendo? La noche es virgen. Menos tú. Nichi, ¿me escuchas? Amiga, te llamo por algo muy importante, la verdad. Acabo de chocar mi carro. Mi Kia Cerato del 2025. Puta, sí. Estoy pero... Estoy sin efectivo y sin plata en la tarjeta. Entonces quería ver si me podrías prestar 5.000 soles. Claro, pero es un sencillo. Ahí te transfiero. ¿Ve? No, mentira, mentira. No, no, no. Este... ¡Hala, mierda! Es broma, Nichi. No, lo que pasa es que... Firme, pero... ¿Me transferías 5.000? ¿Firme? Parece que choco tu carro. Pero firme, mientras... ¡Hala, mira qué fácil es robar a Nichi! Nichi, escúchame. Nichi es pata, ¿eh? Nichi sí me suma, carajo. Nichi sí me suma. Nichi sí suma. Nichi. ¿Me entiendes? Este, quería decirte si me podrías prestar este... 200 solcitos, Pe. ¿Puede ser? ¿No te entendí qué? 200 solcitos necesito. ¿Para qué? ¿Cómo te digo? Para que no te pongas chupi. Para jugar un juego que se llama Apuestas Total. No, para apuestas no. Es malo. No, es que la gente de mi chat quiere que juegue, Pe, por favor. Por favor, mi viejis. Por favor, mi viejis. Te lo suplico, te lo imploro. Por favor. Para Apuestas, no. Pero es juego que sí me suma. Ah, bueno. Para Apuestas, yo al lado. Te voy a devolver. Ahorita Marciano te lo va a devolver por Scotiabank. Te va a plinear. Te va a plinear. ¿Pero que Marciano es de estos? No, es que no lo puedo mandar por Interbancaria, Pe. Yo estaba intentando, pero no se puede. Está demorando. Ya le pasé, pero demora hasta mañana. Ya nos da la transparencia inmediata. Como es marrón, no lo dejan enviar. Cuando es tarde, a los marrones no nos dejan enviar plata. ¿Qué banco tiene? Porque nos dicen que ya somos rateros. ¿A dónde tiene BSP? Yo tengo BSP, Interbanc, Banco Pichincha, Caja Huancayo, Caja Chacas, Caja Arequipa y Caja Tokosh. ¿Puede ser? Banco BSP, brother. ¿Puede ser? Yo tengo que ver, ¿qué hay? ¿Cuál es Interbancaria? Está mal. ¿Interbanc? Está mal. Esta cámara de mierda. ¿Qué? Tengo Interbancaria. ¿BSP? Solo uso BBV. No, no tengo. Para nada usas, Nichi me la bajas, es mi prepucio. No, 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 esa es la batería que estaba descolgado atrás. No, 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 lo saques. Es la batería de mi rey, si no que se pone así porque ha estado descargado. Ya, Pechichi, Nichi, préstame, por favor. Por... No, mano, por cuenta. No, de verdad, yo no apoyo eso. Ya, Pechichi, así eres, ¿no? ¿Por Plin? Pero de BBV me puedes enviar a Plin. No tengo Plin. Tengo Plin. Ese es Florba. ¿Qué es eso? Lo intenté... No, te lo juro porque es que lo intenté... ¡Concha de tu mare! ¡Puta mare, concha de tu mare! ¡Ese es la real mierda! No, no, la cámara. ¡Ay! ¡Oy! Estoy hablando de la cámara, gente. ¿Por qué se pone así, Nichi? ¿Qué tiene? ¡Oy! ¡La madre! ¡Es tu cara! ¡Oy! Es la cámara, ¿sabes conectado? ¡Oy! ¡Oy! Gente, perdón, la cámara. Nichi, no te pongas chupi. ¡La cagamos con! Dicho, compro un mejor cable, basura. Pero eres tacaño, eres con chatugá. Eres tacaño. No es el cable, yo sé lo que te digo. Es el cable, weón, ya está. No es el cable, rechazo. Está mal enchufado. Ese cable, sí, ese cable te lo he gastado yo. ¡Tamares, gente! ¡No llama, la Nichi, weón! Falta, weón. La voy a amar, manu. Hoy se rayó, manu. Es la misma que la despierta, weón. Me ha bloqueado, creo, gente. Me ha bloqueado de WhatsApp. Yanira me va a prestar. Yanira sí me presta, sí, no, gente. Yanira. Nichi. Ahora vamos a llamar, la gente. ¡Mario! Yo estaba hablando de la cámara, weón. Me cortó, weón. Nuevo, de nuevo, manu. Está pensando que le he mentado a la madre a ella. Jamás le mentaría a la madre. Weón, me ha... Me ha bloqueado, ¿no? Se ha falteado, weón. Se ha falteado de verdad. Claro, weón. Yo estoy hablando de la cámara, weón. Pero parecía como si hubiese hecho ya, ¿no? Claro, weón. Como si hubiese estado como un ludópata frustrado. Sí. Está desesperado. Gracias, Jonathan. Para el cable de la cámara, culón. Gracias, Niki. Gracias. Aló. Bueno, estoy cachándote, no jodas. Bueno. Así se entiende, me se entiende. Perdón, Nichi. Ahora sí entendí. Claro, no jodas. Bueno. Jonathan Ortiz es un marco de Nichi también. Jonathan Ortiz, te amo. Gracias por las estrellitas. Muy bien, la niña, mira. Sí, hace, ya hace, ya hace, recién aparece. Está cagado Facebook. Bueno, está haciendo su cochinada, Nichi. Entonces, entiendo. Yo tengo una buena amiga que se llama La Chata, Andrea. Entonces, yo sé que ella sí me puede prestar, gente. ¿Preciente? La Chata sí me presta, ¿sí o no? No me digas, marrano, no me digas. ¡Dale, no! La Chata sí me presta, gentita. La voy a amar. Alade, pe. Alade, 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 alade. Hay que probarte. A mí que vamos a la Chata, espérense. Oh, verdad. Leíto, podemos decir. El día de la Chata. El día de la Chata.